Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sheesh Amigos, si me escucháis un poquito gangoso es normal, vale, estoy malo de la garganta Estuve teniendo fiebre estos días, pero ya estoy mejorando, eso es lo bueno, vale Amigos, vamos, hagamos, tenemos Free Week, es decir, semana gratuita de Rainbow Sheesh Una semana donde podremos jugar totalmente gratis al juego Luego, para la gente que quiera comprarse el juego, decir que eso que ha estado jugando lo va a conservar para cuando se lo compre Pero decir que en esa semana gratuita, una vez que se acabe esa semana gratuita No podrás jugar, vale, a no ser que se compre el juego, vale, no es como otras veces que el juego sale gratis Y tu descarga lo tienes para siempre, no, vale Amigos, ¿de cuándo a cuándo es? Será desde el día 14 de marzo hasta el día 21 Por cierto, me he dado cuenta de que estaba gratis el juego, o que iba a estar gratis, mejor dicho, el juego Gracias a esto, vale, ya que justamente aquí en Ubisoft Cones te han puesto una nueva sección llamada Juegos Gratuitos Le he dado y ha aparecido esto, digo, oh, vaya Lo comenté por Twitter y amablemente un suscriptor me ha dicho, caramelo, mira, lo he encontrado por aquí, tal, tal, tal Así que perfecto, vale, lo he dicho Y si durante esta semana tú podrás tener acceso al juego completo totalmente gratis Incluyendo todos los mapas y modos Juega con tu amigo juntos y elige un operador y, en fin, métete en un intenso juego táctico, bla, bla, bla Amigos, vídeo cortito, déjalo ahora en gameplay de fondo Pero bueno, para que vosotros lo sepáis, vale Free Week, es decir, semana totalmente gratuita desde el 14 hasta el 21 Os dejaré este enlace abajo en la descripción para que podáis ver absolutamente todo Pero me imagino, vale, que hasta que, no sé, día 14, es decir, que ya se puede precargar, vale Así que si no habéis jugado nunca o queréis probar esta temporada por lo que sea Lo tenéis ahí abajo y precargáis el juego para que directamente el día 14 En el momento que ellos digan, no se sabe la hora, se puede jugar totalmente gratis Ya sabéis, para los demás, que cuando hay Free Week, cuando hay semana gratuita Pues hay muchos más jugadores nuevos, obviamente, ya que está muy bien Ya que, oye, es una manera de que se sigan metiendo jugadores nuevos Pero para los demás jugadores es un poco putadita, vale Porque al final son jugadores nuevos, te lo encuentras en partidas, tal Pero bueno, al no ser que tengas un MMR muy bajo, no debería influir, vale Pero, amigos, sin más, estoy ahora mismo con la partida que veréis de fondo Muy chula, no la he grabado todavía, pero va a ser muy chula, seguro Adiós, al turrón Bueno, no puedo ya ni hablar, gente Tengo la voz jodidilla, pero bastante, además Tengo la voz jodida, jodida, tío, sorry, eh Sorry para hablar así, pero es que no puedo... Estoy very muerto Llevo un ratito grabando, aparte de lo que habéis visto anteriormente Primero hago todo y luego ya me pongo a grabar gameplays en caso de que haga falta Vale, ahí está, la pillé bien contigo Sé que es mala idea, porque bueno, está esperándome Vale, mucho vera esto, tranquilito Como estaba cortando el tío, eh Vale, tenemos un tío para atrás Que solamente es deimos, ¿verdad? Sí, hostias Vale, que la planta ¡Hostia! Que está mi panita Miguel ahí Vale, ese era el que me mató a mí Sí Bueno, esa ha sido grande ¿Las plantin no me? Vale, los plantin bien, chaval Bien Te lo haces, eh Lo hacemos Los más tryhards vienen acá No, enseñémosle Es un paiteo Nice Vale, le pegué terminar, eh Claro, este es el lado de arriba Este es el lado de arriba Bien, mi chaval Bien, bien, bien A ver, tryhards Bueno, me creo tryhards Cualquier persona que sepa jugar de manera muy seria Más que nada la gente cortando Un as cortando me parece muy triste Pero así es el juego No puedo decir, uy, cómo campear a la gente en un juego como R6 Que es de campear Es normal Entendible Además no puedo dar nada Eh, lo que le ha pasado a mi compañero Nada más subir No sé si era Azor o tú No sé quién era Creo que era Azor, no lo sé Ha subido y la ha matado ¿Qué es lo que he hecho yo? He hecho un fastpick He disparado Digo, ya sé que está aquí Nos ha quitado ahí en toda la ronda He ido tranquilamente a por el otro He salido luego corriendo Para evitar que el de la trampilla me matara Porque había una persona ahí Bueno, después de unos cuantos minutillos Por fin Se ha ido gente Ha entrado otra Se ha quedado pillado Como de costumbre a veces, ¿no? Pues, eh Cositas que poca gente sabe, ¿no? Cositas de R6 No lo entenderíamos nosotros Sí, además que nos preferen De hecho van a ir arriba Si son los mismos de antes Aunque no lo sé Sí, son los mismos de antes Van a... Vamos a ir arriba Uf, estoy fatal de cargar Qué barbaridad Bueno, eso se va a ir a directo, eh Hablando así Que me quedo sin malas enseguida Vale, pues mucho cuidadito Cuatro para tres A ver qué es lo que pretenden hacer, pues Vale, ¿dónde estamos defendiendo? Vale Qué lento se apunta ahora, eh Qué barbaridad gente O sea, le apuntó Tengo que hacer vídeo sobre ello, eh Ahora es mucho más fácil apuntar Y mira que le tengo puesto Ah, no le tengo puesto en otro Le tengo puesto de recargar más rápido Eso sí Vámonos de aquí, ¿verdad? Ya, es que hoy en día Los acudos a esa distancia Hoy en día Los acudos a esa distancia Se fue, ¿no? Ahí ¿Cómo se ve que me estás esperando trampillas? ¿Visos ahí? ¿Visos ahí? Sí, 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 sí He tenido que hacer esto porque sabía que me había entrado ¿Ves? ¿Había entrado? Ah, pues no había entrado Bien ahí, mi chaval, bien ahí ¿Has dicho lo de los escudos? ¿Están muy fuertes hoy en día? Sí, a corta distancia, a larga distancia Te comes los mocos y Venga, a llorar la paz, la verdad Voy a coger medio si queréis uno Con un glitch, vamos a ver cómo hay que jugar Con un glitch actualmente o cómo creo que hay que jugar A ver, la forma de jugar la sé Ahora, para ponerlo en práctica, suerte Como todo, o sea, la teoría muy bien La práctica, bueno, se me cuidan máquinas Literalmente, ¿vale? ¿Cómo se juegan? Hoy en día los escudos Están muy fuertes porque, uno Corren con el escudo por delante, se recarga Y se hace prácticamente todo detrás del escudo Totalmente acubierto Se entran las puertas barricadas De manera muy segura y además muy rápido Te cargas barricadas de una, apuntas mucho más rápido Al disparar Son todo ventajas Lo malo Que cuando estás agachado se te ven todas las piernas ¿Habéis visto lo que ha ocurrido aquí a Blitz? Justo, ¿vale? Pero bueno, ¿de dónde están? Esos cocina, ¿verdad? Creo que sí Vale, puedes saber qué tal Lo suyo sería entrar rápido Esos cocina, sí Vamos a entrar rápido Lo malo es que hay Melusi Todo lo que te impide el movimiento hoy en día Antes ya lo era, ¿no? Pero es que ahora más todavía Es que no lo veo claro O sea, hoy en día es mucho más nerfeo Qué rápido entra ahora el rápido Mucho más nerfeo, vaya El tema de quitar la velocidad Vale, hay que tener cuidado ahora de saltar No quiero ir demasiado traijacillo Mirando a la puerta Vale, tenemos un huarce Una Melusi He visto a ti Vale, tenemos uno Creo que se ha visto otro Es este, son dos Vale A ver, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué me salta la puerta, tío? ¿Por qué me salta la puerta, tío? Vale 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 Fuera Vale 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 Guay Bueno, fallo mío aquí Me iba a haber quitado el escudo Para disparar a otros Para que veas, eh Pero ha sido totalmente Inespected O sea, un expected Ha sido el mismo manatado sin querer El tío es bueno, no quiero decir que no Un expected totalmente Ha sido como un bueno, vale Qué pena, ¿no? Lo he dicho igualmente Los pies, ultra descubiertos Cierto estaba de pie Una muerta igualmente Eso no lo niego, eh Solo muerta igualmente Porque a esa distancia Porque a esa distancia Aunque me agache Me pega todas Me pega tres, cuatro disparos Y estoy muerto Vale, a ver O sea, las vidas estas Tienen un demasiado zoom, tío O sea, lo dije en su momento Lo digo ahora, tío Tiene un demasiado zoom Estuve pensando Para que jugar con las cortas Porque por eso me puse en el 17C Vale, tienen también un billet Perdón, debe ser un mutuo en el billet Vale, el último es billet Las billets Vale, se puede hacer bien Lo he hecho Estando Warden No voy a pillarme a Al lich Más que nada Como habéis visto No he podido lanzar el La acercación en ningún momento Para que voy a tirar una acercación A un tío que es Warden Para nada Una falsa confianza Una falsa seguridad Me lo he dicho Lo malo es que posiblemente Venga la tierra Vale, tenemos aquí al tío Lo malo son las piernecitas Tengo un tío a mi izquierda Tengo un tío a mi izquierda Eso es la ELA Vais a ver la ELA Lo que me ha puesto, eh O sea, como ha sido la ELA Que barbaridad ¡Ay! No se ve Vale, mierda No he visto la ELA No, ay no No es ELA Ha sido Zofía la retrasada Digo, si no hay ELA Digo, si Lo último que queda es Vigi Me ha matado a ELA O sea, me ha matado a Zofía Por la cara Me ha tirado el pepo O sea, no afecta aliados Pero como había un enemigo tan cerca Ha explotado Me ha pegado a mi Me ha matado Gracias a Zofía tío Igualmente, o sea Bueno, a ver No, no hubiera muerto No hubiera muerto No hubiera muerto No me han dado en ningún momento Está montando bien No Me he planteado a C4 y tal Sí, pero ahí ya estaba yo Para meter presión en casa Vale, tiene dos dentro Uno fuera Estoy siguiendo No tiene... Bueno, tiene una explosión más Madre mía Y este pobre... ¿La ha matado? ¿Cómo? Tiene ping bajo No... ¿Cómo ha matado al otro? Vale... Sigue jugando con escudos, eh Y así es posible A ver si la Zofía no me mata Bueno... Algo que me he dado cuenta también es que Goyo también le afecta exactamente igual, eh Bueno, vamos a coger esto y cogemos otro Otro para 5 Eh... Sí, pillamos este Venga, va De hecho, gente, algo que me he dado cuenta es que Goyo también afecta a los escudos Es decir, cuando explota Goyo, el fuego te afecta O sea, se te quita el escudo Es como... Es como si comieras una Ela, un Stump o lo que sea Es demasiado... Feo Eso es... Eso no es cocina, ¿no? No, esto es... Aquí arriba No se me ha caído Eh... Vi... ¿Esto es Vi? No es Vi Sí, 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 sí Vamos a ver quién tenemos por aquí Necesito saber quién es que tenemos Para así actuar en consecuencia Más que nada, porque sabiendo eso Se ve que no podía venir de nada antes O sea, no había nada que me conteriar de manera directa al entrar a una puerta No hay lesión No hay un... ¿Sabes? No hay una Ela, pero claro, si te va a tirar tu bomba y sí ¡Dale, guachí! Me podría meter de una ¿Lo hacemos? Es que no sé si hay frost No sé si hay frost, tío Por eso quería ver En serio, como son así de asquerosos, tío Me podría haber metido de manera rápida Hay que... Hay que esperar a que Twitch esté en la ventana de A Para yo poder estar aquí a salvo Si no, no lo podré hacer demasiado ¿Tengo humos? No, tendría que cambiar esa configuración ¿Ha muerto Twitch? Sí Vamos a darle caña, tío A ver qué pasa Si perdemos, perdemos Si perdemos, perdemos ¿Cómo podemos estar ahí ahora? ¿No había una persona conmigo? Está aquí, que no la veo Pues... Muy bien, ¿no? Mirad, nos ha muerto Vamos a ir, no, vale Falta uno No puedo No puedo Tenemos aquí a Wamai No sé dónde está Si está metido en el baño o no Aquí estoy haciendo bastante presión Porque además Tengo la información Y tengo todo Vamos a esperar a que el Sledge Sube hacia arriba Vale, ¿ese es Wamai o es Fendry? Ok Me come in plant Me come in plant Vale, sabiendo que el otro está abajo ¿Qué es? Es un Fendry No debería poder hacerme nada Mientras... Sí, basura de apuntados, tío Well played, mi chava Well played Ven ahí ¡Gente! Pues ya sabéis Like arriba, por supuesto Y a ver si me pongo bien de la garganta Tío, llevo un par de días pasándolo fatal En plan de no dormir nada Acostándome... Ayer me acosté a las 3 y media de la noche, eh 1 y media A las 3 y media de la mañana me desvelé Dolor de todo Tengo un dolor de espalda impresionante Desde hace unos días Buah, que barbaridad Pero bueno, amigos Bye bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo Te veo